En esta presentación, haremos un vistazo a las herramientas y datos de análisis de estados financieros que se pueden encontrar en línea. A medida que avanzamos en nuestros ratios, y otras herramientas para el análisis de los estados financieros, es importante que entendamos esos ratios para que podamos interpretarlos y calcularlos. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que hay muchas herramientas que pueden ayudarnos a calcular las proporciones, e incluso hacer algún trabajo en términos de la interpretación de esas proporciones. Y también habrá datos de la industria que podamos encontrar. Bah, recursos que realmente recopilen datos de la industria. Algunos de estos serán recursos privados por los que tendrá que pagar para obtener estos datos que compararán nuestra información con los estándares de la industria, y puede encontrar algunos recursos que serán gratuitos que básicamente compilan los estándares de la industria. Esa es una de las principales cosas que nos gustaría hacer con nuestros datos, es decir, ¿cómo se alinean nuestros datos con los estándares de la industria? El software puede ayudarnos a hacerlo, porque puede ayudarnos a calcular nuestras proporciones reales. Puede calcular las proporciones para la industria que está relacionada con nosotros, y puede hacer comparaciones mucho más fácilmente en ese formato. Vamos a echar un vistazo a este sitio web de URL para ver algunos recursos que puede encontrar de forma gratuita en línea. Actualmente estamos en una página de la Universidad de Denver. Si nos desplazamos hacia abajo, estamos en la empresa, la investigación, el análisis de la industria. Tenemos las herramientas aquí abajo. Tenemos algunos recursos. Así que tienen algunos enlaces a algunos recursos. Vamos a echar un vistazo ahora a las estadísticas del negocio. Así que vamos a ir a las estadísticas de negocio a medida que lo hacemos para que pueda ver la URL en la parte superior. Nos desplazamos hacia abajo. Vemos que tenemos las estadísticas comerciales gratuitas y las proporciones financieras. TheStats es el hogar de estadísticas comerciales precisas y gratuitas. Vamos a buscar aquí una investigación para los informes de referencia financiera de la industria. Eso es lo que queremos hacer. Básicamente, queremos comparar lo que tenemos con el tipo de informes de referencia por industria, la industria, en esencia, los estándares. Y la forma de hacerlo es, por supuesto, una recopilación de los VATOS. Eso compila VATOS. Luego básicamente podemos compararlos con los estándares con esa información. Tenemos a las corporaciones. Tenemos al único propietario. Podemos buscar por ventas anuales. Vamos a entrar en las corporaciones. Podemos echar un vistazo a las industrias. Voy a elegir una industria. Voy a elegir la construcción como industria. Seguimos en la construcción. Voy a decir la construcción de edificios. Y luego vamos a ir a la construcción de datos de edificios. Y podemos ver que vamos a obtener algunos de los VATOS de la industria. De nuevo, esta va a ser la recopilación de VATOS. Tenemos información de VATOS de construcción de edificios de 2013 aquí, para que pueda revisar esta información, y echar un vistazo a cómo se compila. Tenga en cuenta que cuando echamos un vistazo a los estándares de la industria, hay muchas formas diferentes en que podemos compilar los VATOS, por supuesto. Por lo tanto, las diferentes formas en que compilamos los VATOS, a quién incluimos en los estándares de la industria y quién está excluido, o qué tan específicas son las empresas que estamos incluyendo R, o qué tan amplias versus cuán restringidas son las categorías que estamos utilizando. Todos van a tener grandes efectos en los estándares de la industria. Entonces, cuando piensas en los estándares de la industria, no es algo muy sencillo, porque estamos tomando el promedio de muchas industrias diferentes, y podemos cortar ese promedio de diferentes maneras dependiendo de cómo categoricemos ese promedio. Así que tenga en cuenta que las proporciones en sí mismas, tenemos tipos de proporciones bastante estandarizadas. Cuando calculamos nuestros propios ratios, vamos a tener tipos de cálculos bastante estandarizados que van a ser estándares que se utilizan cuando pensamos en compararlos con otra empresa, una sola empresa. Luego, por supuesto, si podemos obtener sus VATOS de proporción de empresas, eso va a ser bastante sencillo. Sin embargo, podemos comparar a una sola empresa cuando lo hacemos con una industria. Tenga en cuenta que eso no es tan sencillo, porque estamos haciendo algún tipo de proceso de promediado a través de la industria, y la forma en que promediamos los tipos de empresas que van a estar involucradas va a tener un gran impacto en el promedio que resultará de ello. Así que, ¡Gracias!